La noche de hoy vamos a tener la oportunidad de tener un Añanqueño aquí en Tariva para brindarle esa música sabrosa con estos tremendos músicos puertorriqueños extraordinarios que se han montado y es montado como se merece nuestro pueblo para que ustedes disfruten y compartan tremendamente y también tenemos la música de Límite 21 y Grupo Manía para que disfruten y bailen y la pasen tremendamente bien gracias a nuestra gente de Madera y ven a Pablo, a Madera los muchachos siempre a todo su equipo de trabajo que han hecho un trabajo extraordinario a Santana Sound, a los muchachos del equipo de sonido a la policía de Puerto Rico, policía municipal los muchachos de manejo de emergencia y todo el que de una forma u otra ha aportado para el éxito de esta tremenda fiesta que tanto ha esperado este pueblo de Añanqueño para disfrutar y compartir con toda nuestra gente, con todas nuestras amistades y hoy hay mucha gente por aquí de todos los pueblos de Puerto Rico la gente de la diáspora, ahí está la gente de la diáspora que está gozando y el chévere Glenn, que viene de diferentes estados a gozar aquí en nuestro pueblo de Añanqueño bienvenidos todos esta noche vamos a disfrutar el gran cierre de nuestras fiestas de pueblo aquí en Añanqueño a nombre de la administración municipal y su alcalde, el honorable Cabezo Álex García vamos a recibir con un fuerte aplauso a este puro Añanqueño Jorge Reverón y su orquesta Saoco bien del bueno este aplauso para el Saoco ¡Hasta la hora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vos se escucha! ¡Vos se escucha! Cabroso ¡Vamos a partir de aquí a gozar! ¡Vamos a ser ahí se viene Límite 21! ¡Y la compañía! Bueno, ahora los Cienes somos nosotros ¡Ahí nada más! Traigo alegría y compartirla quiero yo Este recordatorio musical hoy quiero dar A la sonora ponceña como no Y ahí se ganó como los mulatos del sabor A todos los grandes hoy quiero homenajear Por lo que le han luchado a nuestro público leal Y desde Atariz Martínez y Señor Y conmigo traigo a Trever A la isla le cantó Le dedico mi canción Como lo hizo Tito Puente Frankie Ruiz Y en con la voz Gallegó lo esperado con Bambián no hay revero Rindiendo homenaje a los brazos y modelos Llega Reverón para el mundo entero Ya llegó lo esperado con Bambián no hay revero Para la gente de Añazgo Que vienen a gozar a pomar la rumba Ya llegó lo esperado con Bambián no hay revero Ya llegó, ya llegó Reverón con su tumbadora Para poder a gozar a la gente de Añazgo Para poder a gozar a la gente de Añazgo Ya llegó lo esperado con Bambián no hay revero 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 Con Bambián no hay sabor Así nada más Seguro que sí Bueno sí, en el piano daremos a este caballero Excelente pianista Bambián no hay revero Con Bambián no hay revero Y otro grupo Edwin Luciano No quiero dividir el último el apellido Gózate la edición ¡Bambián no hay revero! ¡Bambián no hay revero! ¡Bambián no hay revero! Música Si salgo con cuero en el video, el celular es bueno. Mira como sonríe este caballero. 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 Mira, mira, traemos a Ojo del Bueno La gente lo hace Sabroso Bueno, este caballero que está aquí es el creador de esta agrupación Es la tumbadora Mi nombre es Aris Martínez Alias Mamboso Somos amigos por muchos años Y tengo un honor de venir aquí Como es la primera vez que él se presenta De traerme como cantante invitado Desde Nueva York Yo me crié en Nueva York pero ahora vivo en Pensilvania Voy a salir de allá porque hace mucho frío Y miren, he estado paseando Y me gustó Rincón Me gustó Añasco Esta dama que está aquí me llevó a pasear Rumbera Oye, tú guías bien loco Me tenía nervioso No, pero es mi amiga Buena persona A la piel La próxima vez No inviten a la señora La próxima La próxima vez 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 La próxima vez